Para regular el consumo de la comida procesada, se han presentado varias iniciativas a nivel federal. Se comenzará a usar etiquetado frontal de alimentos, esto a nivel federal, mientras que en Oaxaca acaba de dictarse una prohibición de venta de comida procesada a menores de edad. Para entender cómo se ha enmarcado este tema, José Manzano nos lo explica con peras y manzanas. ¿En qué consiste la norma oficial mexicana en materia de etiquetado frontal y qué es lo que se aprobó en Oaxaca? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. La necesidad de simplificar la información nutrimental de alimentos y bebidas surge a partir del grave problema de obesidad en México y un etiquetado que aportaba poco para resolver el problema. Este etiquetado, aprobado en 2014, era muy difícil de entender y fue propuesto por la propia industria de alimentos y bebidas, para que el consumidor no supiera que el producto que estaba comprando le afectaba en su salud. Por esta razón, en julio de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para modificar la Ley General de Salud en materia de etiquetado y se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre del mismo año. Al mismo tiempo, el gobierno modificó la norma oficial que define los lineamientos del nuevo etiquetado de alimentos, los cuales entrarán en vigor en octubre de este año. Las modificaciones establecen que el etiquetado en México debe informar de forma veraz, clara, rápida y simple sobre los contenidos de los nutrimentos alimenticios. Entonces, ¿cómo se verá el nuevo etiquetado? Constará de cinco sellos de advertencia cuando un producto tenga exceso de calorías, sodio, grasas trans, azúcares y grasas saturadas que serán visibles al consumidor. Sin embargo, no se queda ahí. La norma también establece que los alimentos con estos sellos no podrán emplear estrategias de publicidad orientadas a los niños y así limitar su consumo. Por eso, a partir de octubre, despídete de Chester Cheto, el Osito Bimbo, el Conejo Nesquik y muchos otros personajes. Finalmente, el Congreso de Oaxaca aprobó la semana pasada una reforma para prohibir completamente la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad. Esta prohibición aplicará para negocios y las escuelas de educación básica y media superior, además de que se prohibirá la distribución de máquinas expendedoras. La ley, respaldada por la UNICEF y el propio Hugo López-Gatell, propone sanciones, multas, clausuras y hasta cárcel a quien promueva y comercialice comida chatarra a niñas y niños. Este es el tema del etiquetado de alimentos y lo que sucedió en Oaxaca con peras y manzanas. Para debatir sobre la legislación contra los alimentos procesados, nos vamos a enlazar ahora con Pavel Meléndez, diputado de Moren en el Congreso de Oaxaca, Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, quienes están a favor de la prohibición de los alimentos procesados en líneas generales. Y en la esquina opuesta están Raúl Picard del Prado, presidente de la Comisión de Comercio Interior de la CONCAMIN, Confederación Nacional de Cámaras Industriales, y Raúl Riquelme Cacho, vicepresidente nacional de enlace legislativo de Cana Sintra. Bienvenidos los cuatro, les agradezco mucho su presencia y los invito a conocer las reglas de este debate. Cada participante tendrá un tiempo determinado para hablar, el cual le será indicado previamente por el moderador. Cuando haya concluido su tiempo, sonará un timbre que se escuchará así. De todas formas, los participantes podrán consultar el tiempo que les queda en el reloj que aparecerá en la pantalla. Los participantes no se podrán arrebatar la palabra, solamente podrán hacer exclamaciones o preguntas breves. Bueno, vamos a la primera pregunta de este debate. Comienzo por preguntarles una postura inicial. ¿Son tan graves para la salud los alimentos procesados o se exagera en el daño que pueden causar a la salud del ser humano? Vamos a empezar, por favor, con el representante de Cana Sintra, Raúl Riquelme. Un minuto, por favor, Raúl. Gracias, buenos días, Hernán Gómez. Gracias por la invitación. Quiero comentar que la percepción de la industria es que independientemente de que hoy en día ha evolucionado la percepción del etiquetado, que era una necesidad que se tenía hacia el general de los consumidores y que hemos estado trabajando de manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con la autoridad, inclusive con la Cámara de Diputados y los senadores. Hoy en día sorprende de manera importante esta aprobación, ya que ataca y se va a un tema que tiene que ver con el comercio, donde particularmente los niños no tienen una injerencia directa. No obstante eso, pues estamos abiertos a analizar junto con ustedes cuáles son las preocupaciones que se tienen al respecto. Gracias. Gracias, por favor. Ahora le pediría a Raúl Picard de Concamín que nos diera una postura. No me quedó muy claro por la participación anterior qué tan graves son para la salud los alimentos procesados, porque no escuché una respuesta al respecto. Me gustaría que Raúl Picard nos la pudiera dar. ¿Cómo lo ve? ¿Es realmente tan grave como se dice o se exageran los perjuicios que puede tener para la salud? Yo realmente lo veo completamente exagerado. Realmente la posición de los alimentos llamados chatarras que estamos viendo que se consumen en México no es lo que está provocando esto. Yo no sé, cuando compran unas papas, unos tetos o unos chocolates y no quiero meterme con los refrescos, porque eso era una costumbre. Yo desde chico me acuerdo que cuando llegaba a una casa lo que te daban era refresco, no había agua, no se acostumbraba a tomar agua. Yo siempre he tomado agua toda mi vida. Pero el problema de México no son las chatarras, el problema de México es lo que se come en los camellones, lo que se come en la calle, las guajolotas en el metro, en la tole. Realmente sí tenemos un problema de obesidad tremendo y son los hábitos de consumo el problema de nosotros. O sea, no es posible que las mamás sigan cocinando con manteca, no es posible que dejan a los hijos comer en las tardes todo lo que quieren, que coman. El hábito de consumo es lo que está originando este problema, pero estamos satanizando realmente a los productos sin ninguna causa. Adelante. Gracias. Alejandro Calvillo nos dice Raúl Picard que es una exageración esto del daño que causan los alimentos procesados. ¿Qué nos puedes decir, por favor, Alejandro, del Poder del Consumidor? Un minuto, por favor. Directamente México es uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Están los estudios de la Organización Panamericana en la Salud que demuestran que México es el mayor consumidor de este tipo de alimentos, comida chatarra, bebidas azucaradas en América Latina. Y esto directamente se asocia, como lo ha demostrado la OPS, con un mayor índice de masa corporal de sobrepeso y obesidad. Los cereales que más consumen los niños son harinas refinadas que tienen entre 30 y 40 por ciento de azúcar añadida. Esto es un golpe glicémico muy, muy poderoso en la salud de los niños. Está toda la evidencia científica. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de estos productos. Y están los estudios y las encuestas de la nacional, las encuestas de salud y nutrición que se realizaban seis años y ahora se van a realizar cada dos años. Y claramente, la comida en la calle no es la causa de esto. Es estos productos que están en cualquier rincón del país y muy fuerte en las comunidades indígenas de Oaxaca. Gracias, Alejandro Calvillo. ¿Qué nos puedes decir, Pavel Meléndez, diputado de Morena, allá en el Congreso de Oaxaca? ¿Cómo ves esta visión que nos dan los representantes de Concamín y Cana Sintra? Hernán, me da gusto darte a ti y a todos los televidentes ahí en la octava y en el octágono. Efectivamente, pues es entendible la posición que expresan los empresarios. El Congreso del Estado de Oaxaca inició un debate a nivel nacional y esto es lo que se quiere provocar para reformar el artículo 20, vice de la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, donde efectivamente se prohíbe la distribución, el regalo, el suministro a los menores de edad de las bebidas azucaradas y alimentos envasados y de alto contenido calórico. El mayor argumento que se puede tener para estar a favor de esta propia iniciativa de reforma de ley pues es la pandemia, los cientos de fallecidos que tenemos en día de hoy que padecen la diabetes y hipertensión en todas nuestras comunidades. El examen que comento, hay un estudio que se está citando del Centro de Investigación en Invención de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, que se publica por la Organización Panamericana de la Salud, que contienen alimentos, que contienen azúcares, son dañinos para la población. Gracias diputado, déjenme hacerles ahora otra pregunta. ¿Es una buena medida la que ha adoptado el Congreso de Oaxaca al prohibir la comida chatarra a menores de edad? ¿Servirá para combatir la obesidad y el sobrepeso infantil? Varias organizaciones empresariales en Oaxaca firmaron un comunicado donde entre otras cosas dicen que esto va a incentivar la creación de un mercado informal que impactará negativamente a las familias de miles de oaxaqueños que dependen de su venta. Quisiera escuchar ahora, por favor, a Raúl Picard sobre este comunicado y cómo ve la decisión de prohibir los alimentos procesados a niños para la venta en el estado de Oaxaca. Por favor, Raúl. Las políticas prohibitivas son ineficientes e insuficientes. Se requiere atacar el origen del problema con educación para promover hábitos de vida saludable. Miren, yo quisiera que cuando hablamos de comida chatarra, no podemos meter lo que es el refresco y la comida. Yo sé que el refresco tiene una problemática especial con toda la azúcar, la concentración de azúcar. Y luego entramos con la parte de la comida chatarra. Y yo quisiera ver a un niño que esté jalando un carrito en un supermercado. Nunca lo van a ver, lo ven en el achangarro. Y achangarro, ¿qué va a pasar? Que los niños cuando quieran comprar, le va a ver un grupito ahí de gente que le va a dar... Yo te lo compro y me quedo con el cambio. Y vas a meter en una problemática porque México es así. México somos los mexicanos, no nos pueden prohibir nada. ¿Por qué vamos a solucionar el problema a nuestra manera? Todo el tiempo lo hemos hecho. Lo vimos con los cigarros. De pronto hay una cantidad de contrabando de cigarros impresionante. México es así, no puedes prohibirle a la gente que no haga algo porque lo va a hacer. Somos muy ingeniosos. Gracias, Raúl Picard. ¿Qué nos dices, Alejandro Calvillo, sobre esto que nos está diciendo Raúl Picard? ¿México es así? ¿Se va a incentivar un mercado negro en el consumo de la comida chatarra en Oaxaca? ¿Qué dicen las experiencias internacionales, por ejemplo? Creo que sería interesante quizás empezar por ahí. ¿Se ha hecho esto ya en algunos otros países del mundo? No, digamos lo que se ha hecho ha sido empezar a prohibir la venta de estos productos en ciertos lugares, en las escuelas. Estos mismos organismos empresariales, está documentado, en 2010 se opusieron a la venta de la comida chatarra en las escuelas. Decían que eran anticonstitucional, que esto iba a generar problemas de empleo. Yo creo que es una medida muy importante si consideramos que en México en 2016 se declararon emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes, que tenemos uno de los mayores índices de obesidad infantil en el mundo. Oaxaca está entre los primeros lugares. Y no es de extrañar que sea Oaxaca el que inicia con esta política, cuando es el estado con mayor identidad cultural, que tiene, considerando a México que tiene el patrimonio, es patrimonio de la humanidad por su cocina, Oaxaca es el mejor lugar, la mejor cocina de este país. Y esas tradiciones se van construyendo desde la cocina de las casas y los sabores que los niños van aprendiendo. Con la entrada de la comida chatarra, esto va alterando el paladar de los niños, el gusto de los niños. Y una cosa, no se prohíbe la venta de los productos, se prohíbe nada más la venta de ciertos productos a los niños. Y estas tiendas pueden empezar a incorporar los productos que hay en la región. Gracias Alejandro. Raúl Riquelme, de Cana Sintra, por favor. Gracias. Procedo a responder de manera clara. Tu pregunta, ¿es una buena medida la tomada por Oaxaca? Definitivamente no. Definitivamente no, y retomo lo que señaló particularmente Raúl, en el sentido de que lo que se requiere es educar para poder aprender a consumir de mejor manera y evitar estos problemas de salud. Señalo dos cosas. Uno, no existe en ningún lado la definición de los productos ultraprocesados, que Alejandro reiteradamente señala, y lo dijimos, y en el proceso de la elaboración de la norma lo reiteramos. La mal llamada comida chatarra es una variedad de productos que hay derivadas del desarrollo y la necesidad del ser humano, del consumidor, de contar con productos de mejor calidad y con mayor pertinencia en el desarrollo de su proceso de venta. Las experiencias internacionales lo que han determinado es que hay mejores opciones que la prohibición. La prohibición no resuelve nada, únicamente restringe. Pero, ¿qué dicta el mercado? Y perdón, ¿qué dicta y qué requiere el ama de casa para poder dar hoy en día mejores opciones de consumo para sus niños? Gracias, Raúl. Pavel, antes de irnos un corte, ¿ustedes consideraron el tema de la posibilidad de que esto incentive la creación de un mercado negro de alimentos chatarra allá en Oaxaca? ¿Eso fue uno de los elementos que se consideraron? ¿O no ven que esto vaya a ocurrir? Hernán, es un falso debate y yo creo que con todo respeto al empresariado, con quienes no estamos de acuerdo en ese punto, coincidimos en otros. En el Estado debemos de tener inversiones, debemos de ayudar a micro y pequeña empresa, pero también debemos de pasar a un salto cualitativo sobre las lecciones que nos deja la pandemia. Y esas lecciones que nos deja la pandemia es efectivamente en la educación pública, de la salud, que es un problema de salud pública. En México, seis de cada diez muertes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en adultos menores de 45 años. Quiere decir que también la industria nos debe de ayudar a que haya un salto cualitativo al consumo de alimentos no procesados, alimentos que tengan efectivamente mayor valor nutricional y sobre todo que tengan contenido orgánico. Y eso es lo que hacen las comunidades indígenas en Oaxaca. En Oaxaca no se está prohibiendo consumir estos alimentos procesados, estas bebidas. Simplemente se prohíbe a los menores de edad para que haya efectivamente una nueva concientización de que en México la salud pública es importante, la prevención de la salud. Y el segundo lugar de obesidad infantil a nivel mundial no es de gratis. ¿Por qué no hay que decirles qué piensan al respecto de eso? ¿Qué piensa la canacintra? ¿Qué piensan los empresarios de tener el segundo famoso lugar a nivel mundial de obesidad infantil? Gracias, Pavel. Me voy a ir a un corte, pero antes quiero pedirles muy rápidamente una calificación del 1 al 10 a la decisión que tomó el Congreso de Oaxaca. Solamente un número, por favor, Raúl Riquelme. Un número, es que es muy difícil señalar un número particular. Perdón, no es claro el sentido de un número específico. Raúl Picardo, un número del 1 al 10 a la iniciativa aprobada en el Congreso de Oaxaca. Mi calificación es cero. O sea, no es una calificación que yo pueda aprobar. O sea, es cero. No hay manera de caer en la prohibición. O sea, no puedo calificar, simplemente la repruebo y no lo califico con nada. Bien, Alejandro Calvillo, ¿qué calificación? 10. 10. Pavel, por favor, diputado Pavel Meléndez. 10, pero falta mucho por avanzar. Bueno, posturas muy diferentes. Vámonos a un corte. Ya volvemos. Cuando regresemos, seguimos con este interesante debate que se va a poner muy bueno. Gracias por regresar al octágono en nuestro espacio de discusión, análisis y debate político en la octava. La ley de Oaxaca y la norma oficial mexicana en materia de etiquetado frontal no son las únicas iniciativas que buscan regular la venta y consumo de alimentos procesados. Veamos este trabajo de Pedro Ovejarano, donde nos cuenta qué otras leyes hay en camino. Entre 2002 y 2018, el porcentaje de personas con obesidad en México pasó de 71.3% a 75.2% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018. Ante este panorama desalentador para la mayoría de los mexicanos, el gobierno ha buscado implementar medidas para desterrar este grave problema de salud pública. Desde octubre de 2019, cuando el Congreso aprobó el etiquetado frontal, se han presentado varias iniciativas que buscan evitar la obesidad y el sobrepeso. A principios de junio de 2020, Alfonso Ramírez Cuellar, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, propuso aumentar un peso a cada cajetilla de cigarros y litro de refresco, cerveza y alcohol, por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios. La propuesta detonó gran controversia y muchos cuestionaron que este tipo de medidas coercitivas lograron reducir el consumo de los productos afectados. Sin embargo, para varios expertos, se trata de una propuesta eficaz y necesaria. La semana pasada, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado propuso duplicar el impuesto especial a la producción y servicios de bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad calórica. También hay propuestas como la del senador morenista Alejandro Almenta Mier, quien presentó una iniciativa para exigirle a la industria refresquera la modificación de sus fórmulas de bebidas azucaradas y alimentos procesados. Otros tres senadores de Morena, entre ellos Gerardo Novello Osuna, también presentaron un proyecto de decreto en materia de educación nutricional para reformar las leyes de educación y salud a fin de fomentar una vida saludable y garantizar el derecho a la salud de los niños en edad escolar. La iniciativa promueve que desde el aula se imparta la importancia del consumo de comida saludable de acuerdo con la identidad cultural de la región. Recientemente el Congreso de Oaxaca aprobó una iniciativa para prohibir la venta de refrescos y alimentos procesados, también conocidos como comida chatarra. Aunque los gobiernos estatales y locales están intentando cambiar los hábitos alimenticios, varios especialistas afirman que además de mitigar el consumo, es necesaria una política integral que desiniba el sedentarismo y promueva la realización del deporte. Seguimos con este debate entre representantes del sector empresarial y representantes que defienden la regulación de los alimentos. Chatarra está con nosotros Raúl Riquelme de Cana Sintra, Raúl Picard de Concamín, Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor y Pavel Meléndez, diputado de Morena allá en Oaxaca. ¿Qué opinan ustedes de unas declaraciones recientes de hace un par de semanas del doctor Hugo López-Gatell? En una conferencia de prensa en Chiapas, déjenme recordarles, comentó que era necesario dejar de consumir bebidas azucaradas y alimentos industrializados para procurar la salud de los mexicanos. Y en ese contexto llamó a los refrescos veneno embotellado. La industria refresquera inmediatamente respondió que Gatell los estaba estigmatizando. ¿Cómo ven ustedes? ¿Es Gatell un radical que está en contra de la industria o tiene un interés genuino por la salud de los mexicanos? Vamos a empezar, por favor, con Raúl Riquelme de Cana Sintra. Al respecto, lo he señalado ya en varios foros, me parece totalmente exagerado, sin fundamento y totalmente descalificante las manifestaciones que hizo el secretario López-Gatell, a quien conocí desde el proceso de la transición y hablamos del tema en mi calidad en ese entonces como presidente de la Comisión de Salud de Concamín. Es totalmente incorrecto. Yo creo que es una persona que poco a poco está mostrando, no sé por qué, una posición irrestricta en contra de la industria de alimentos y bebidas de este país. Si tiene esa percepción y quiere hacerlo, no es la forma de lograrlo. El descalificar y estigmatizar productos cuando hay tanto que ofrecer y la necesidad de este México nuestro es totalmente improcedente y la descalifico, y la descalifica Cana Sintra de manera radical y tajante. Gracias, Pavel Meléndez, diputado de Morena. ¿Cómo ves estas afirmaciones que hace Raúl Riquelme? Él dice que es exagerado y sin fundamento esta declaración donde el subsecretario le llama veneno embotellado a los refrescos. ¿Qué nos puedes decir, Pavel? Hernán, tenemos que partir de dos supuestos y son muy entendibles. Como hoy estoy reconociendo la postura y efectivamente se responsabiliza cada uno de los sectores, como Cana Sintra, a quien respetamos su posición, pero también respetamos la posición del doctor Hugo López-Gatell como un gran epidemiólogo a nivel internacional, reconocido por la propia Organización Mundial de la Salud. Y por eso el dictamen que estamos hoy discutiendo y debatiendo a nivel nacional es reconocido por la OMS, precisamente por la UNICEF y también por la FAO, porque está apegado a los objetivos del desarrollo del milenio. El doctor Hugo López-Gatell en la lógica de combate a la epidemia del coronavirus, efectivamente sabe los fundamentos científicos que estos alimentos de alto contenido calórico y de las bebidas azucaradas no está siendo efectivamente ayuda a la salud pública y ayuda ahora más al coronavirus que a la salud pública del país. Gracias, Pavel. Por favor, Raúl Picarde con Camín. Bueno, obviamente es muy difícil cuando uno está en los extremos. O sea, es muy difícil estar en el medio. Es exageradísima esta posición. Yo quiero decirles, cuando empezamos nosotros con la cuestión del IEPS, de los calóricos, el IEPS calórico, se había acordado que le íbamos a poner bebederos a todas las escuelas, precisamente para evitar que tuvieran que tomar refresco. ¿Dónde están los bebederos? ¿Dónde están esas medidas que tenía que haber estado viendo la Secretaría de Salud en todas las escuelas que los niños puedan tomar agua? ¿Por qué tienen que tomar refresco? ¿Por qué no les queda otra? ¿Por qué no tienen otra cosa que tomar? Entonces, todos los presentes nos tomamos una cubita, nos tomamos un refresco, hemos tomado refresco, ven, no estamos jóvenes, digo, ve la edad que tenemos y estamos bien y no nos ha pasado nada, no es un veneno. Tampoco hay que calificarlo así, pero sí hay que darle una solución de origen. Y la solución de origen es darle agua potable a los niños en todas las escuelas de México. Eso es lo que tiene que hacer la Secretaría de Salud, no estar pegándole como le está pegando a la industria, porque la verdad que la industria queremos nosotros, de alguna manera, queremos un compromiso para establecer un verdadero diálogo. Gracias, Raúl. Para atender los problemas de salud. Alejandro Calvillo, ¿qué nos dices? ¿Es exagerado? ¿No tiene fundamento? ¿Esta afirmación que hace Hugo López-Gatell está mal que le haya dicho veneno embotellado a cierto producto? Hay que recordar dónde lo dijo, lo dijo en Chiapas. En Chiapas, la invasión de las bebidas azucaradas, especialmente de una bebida de cola que todos conocemos, ha penetrado de una manera tremenda en las comunidades donde antes no había diabetes. Ahora es una epidemia la diabetes. Hay que preguntar a las clínicas de salud que se encuentran en estas regiones de Chiapas cómo llegan personas indígenas con coma diabético y no sabían que tenían diabetes. Tomar una bebida azucarada genera procesos inflamatorios, esas cantidades de azúcar. Es decir, el organismo rechaza ese producto y esto, si es de manera regular, como ocurre en México, va debilitando el sistema inmunológico. Esto es gravísimo. Entonces, dar esta declaración cuando se estima que hay 40.000 muertes asociadas al consumo de bebidas azucaradas en el país, publicada en una revista científica dirigida al estudio por el doctor Mozafarian, que es uno de los más desconocidos en este tipo de estudios, no es estar exagerando. Las maneras en que ha penetrado esta industria, que el relator especial de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación habló de la Coca-Colonización de nuestro país, es brutal y no ha habido ninguna ética. Ahí se puede encontrar a los niños tomando en mamí la Coca-Cola y no ha hecho ninguna campaña a la empresa ni el gobierno del Estado para evitarlo. Gracias, Alejandro. Por favor, permítanme ir a un corte y regresamos con el tercero y último bloque de este debate. No se vayan, que se va a poner muy bueno. Gracias. Estamos de vuelta en este debate con el representante de Cana Sintra, Raúl Riquelme, de Concamín, Raúl Picar, Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor y Pavel Meléndez, diputado de Morena, platicando sobre la comida procesada, la reciente reforma aprobada en Oaxaca y otros temas vinculados. En el comunicado que varias organizaciones empresariales, deben ser unas 15, quizás 20, firmaron después de la aprobación de la reforma en Oaxaca, uno de los reclamos que se le hacen al Congreso del Estado, los empresarios alegan, es que en esta iniciativa no se consultaron las opiniones del sector. Y mi pregunta es muy simple, ¿debe consultarse al sector privado sobre temas de salud pública? Y ahora voy a invertir el orden, voy a empezar con Alejandro Calvillo. Un minuto, por favor. Yo creo que se puede tener las opiniones, pero un grave problema que tenemos y especialmente en la administración anterior, es que tenían el control total de la política de salud pública, el etiquetado que tenemos, que ya tendrá que salir en unos meses, es un etiquetado que diseñó la industria, es un etiquetado que nunca se consultó y llaman la atención la industria y dice, no, este etiquetado que ahora, el nuevo que va a venir, no se tomó en cuenta la opinión de la industria. Ahí están las actas firmadas de los acuerdos a los que se llegaron y que después en presidencia los capos de estas grandes asociaciones empresariales negaron. Entonces, aquí, lo que vemos es que por primera vez en muchos años hay una política libre del conflicto de interés y eso ha pasado con la industria del tabaco, con la industria del alcohol, siempre penetran o ponen a su gente directamente en el poder legislativo, en el ejecutivo y a veces incluso en el poder judicial. Gracias, Alejandro. Raúl Riquelme de Canasintra, ¿qué contestas a esto que nos dice Alejandro Caliño? Yo creo que es, digo, Alejandro lo conozco, desde hace mucho tiempo hemos trabajado juntos particularmente en el último proceso de la norma 051 donde llegamos a acuerdos importantísimos y como Canasintra, como representante de Canasintra lo señalo, reitero que lo que se llegó ahí fue en un consenso de casi el 98%. ¿Se debe tomar el parecer del sector privado? Claro que sí, porque somos un actor relevante dentro del producto o los productos que están sujetos a revisión o a prohibición o a regulación. Entonces, en ese sentido, no hay conflicto de interés, hay un tema de interés legítimo donde la participación ordenada, justificada, documentada puede generar valor hacia encontrar una mejor solución del problema que estamos supuestamente hablando que es el tema de salud. Gracias, Raúl. Pavel Meléndez, en temas de salud pública hay que consultar la opinión del sector privado o no? Bueno, Hernán, decirte que es falso lo que se señala porque el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de la Cámara de Oaxaca recibió las opiniones de los representantes de Canacinta y Concamín en Oaxaca y se les escuchó y se ponderó la salud pública sobre todo de los intereses económicos. El éxito de la salud pública en el gobierno de López Obrador encabezado por el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell es precisamente dividir esos intereses del sector privado al interés superior que está consagrado en la Constitución del artículo cuarto de la salud de los derechos de los mexicanos y ahora de las niñas y niños y adolescentes de Oaxaca y fue ese espíritu con el que pudimos salir adelante con el dictamen y votar a favor del derecho de las niñas y los niños y sobre todo cuidando su salud pero haciendo un llamado público a los pares de familia para que empecemos a generar conciencia repito por las lecciones que nos deja la pandemia del coronavirus en todo el país y el mundo. Gracias Pavel Raúl Picarde con Camil ¿Por qué deberíamos escuchar las opiniones de ustedes en materia de salud pública Raúl? Si queremos trabajar juntos y buscar una solución a aquello que está afectando a la población tenemos que consultarlo y ver qué es lo que está afectando si no no platicamos no atendemos los problemas de la salud y buscamos soluciones integradas basadas en evidencias sin afectar economías regionales y el sustento de millones de familias mexicanas que elaboran en las cadenas de producción alimentarias y su conversación en el sector mexicano reiteramos la necesidad de contar con una política pública de salud integral y queremos participar en ella es importante pero tenemos que platicarnos lo que sí sé y me queda claro y lo veremos en el tiempo que esto que hicieron en Oaxaca no va a servir de nada y van a empeorar las cosas en las piedritas al final la que decide son los padres son los que hacen las compras y lo que le dan a sus hijos yo no quiero imaginar una piñata más con una piña y este caña de azúcar y cahuates no lo van a hacer ninguno usted lo va a hacer o sea que estamos realistas ubiquemos aterricemos en lo que somos somos mexicanos vamos a resolver los padres los padres vamos a decidir qué les damos a nuestros hijos no los hijos van a decir cuánto le puedes dar 20 pesos a la tiendita que compre que le alcanza con 20 por Dios hombre muchas gracias yo les agradezco a Raúl Picard a Raúl Riquelme a Pavel Meléndez y Alejandro Calvillo a los cuatro que hayan aceptado este debate espero que no sea ni la primera ni la última vez es un tema de la mayor importancia para todos gracias de verdad y por nuestra parte es todo les agradecemos su atención